Yo no puedo vivir separado de ti y no puedo olvidar tu manera de hablar pero yo no puedo vivir tan distante de ti eres tú la ideal, somos tal para cual yo te necesito como el aire que respiro como huella en el camino, como área de coral te necesito como el cielo a las estrellas y al invierno al frío yo te necesito como te tomas te necesito te necesito todos malos y pasajeros si no estás conmigo y procuro saber que te esperas de mí lo que pidas de hoy para hacerte feliz pero yo no puedo vivir separado de ti eres tú la ideal, somos tal para cual yo te necesito como el aire que respiro como huella en el camino, como área de coral te necesito como el cielo a las estrellas y al invierno al frío yo te necesito como el aire que respiro yo te necesito como el aire que respiro te necesito como el aire que respiro todo es malo y pasajero si no estás ya ves vivo enamorado de tu boca bella de tus ojos tiernos y azucenas ya ves tan ilusionado que hasta el sol se alegra Y se lee la fiesta si me das tu corazón Como el cielo en las estrellas y el invierno en el frío Yo te necesito como verde más y no sé como veces hace boca Como el mar es un salto Te necesito Todos malos y pasajeros si no estás conmigo Todos malos y pasajeros si no estás conmigo